Bueno este temilla para Samuel, de parte de tu madre Ana Samuel Carmon, Samuel Carmon Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel Es que representa paña, un gigantón Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel Es que representa paña, un gigantón Que alguien te sienta a los cuantos de Samuel Carmon Y al carlomo se ajo en el prisa boca Qué suerte tiene España porque Naciste para ser un campeón Y como Samuel Carmona, en España lo hay Juan Tomás, presidente del boxeo Gonzalo Carmona, con él está muy contento Con sal, con el carbón, con él está muy contento Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel Es que representa paña, un gigantón Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel Es que representa paña, un gigantón Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel Es que representa paña, un gigantón Es que representa paña, un gigantón Es que representa paña, un gigantón No está menos sienta, no está menos sienta Diabuelo, bubale, mi corazón 105 Allí a donde te, allí a donde te, fui con tu orgullo orgulloso por su miedo, tu madre Ana quiere hacerte este regalo, pa' que te sienta orgulloso, el campeón de hoy. Samuel Carmo, no se llama, Samuel Carmo, no se llama, el que representa pa' que gitanos de buena rama. Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel, que representa pa'ña, un gitanito. Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel, que representa pa'ña, un gitanito. Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel, que representa paña, un gitar y toy. Es pa' mi Samuel, es pa' mi Samuel, que representa paña, un gitar y toy. Es pa' mi Samuel.